Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Estamos en este fabulosísimo juego ¿Para qué? Pues para continuar por donde lo dejamos ¿Qué? Lo dejamos, es cierto, lo dejamos aquí en boca sucia Pero vamos a irnos a los almacenes de la ciudad Sí señor, una nueva zona desde el capítulo anterior Muy chula Muy, muy chula Vamos a continuar por la izquierda, puesto que parece que se puede ir Vamos a guardar, por cierto, ya de paso en este banco Para no aparecer quizás en boca sucia Y compramos una llave La cual igual nos permite ahora ir a diferentes zonas Vale, habría que ir por la izquierda Vale, podemos enfrentarnos Y yo, déjame te conterías Es que lo sabía gente No Es que lo sabía Es que soy así Uy, ahí está muy cerca De tocarme, pero bueno Por cierto, muchísimas gracias por el apoyo de la serie Los likes y demás ¿Esto qué es? Una máquina de peaje con el símbolo de un ascensor Bueno, tenemos justamente 150 Vamos a decirle que no Pero un ascensor para qué Obviamente, bueno, mira Voy a decirle que sí Total El ascensor estará aquí a la izquierda Ahí está un pedazo de ascensor además El cual, a ver hacia dónde nos lleva ¿No gente? O sea Ojito con eso O sea Esto había que pagarlo sí o sí Entiendo Oh, yeah Sí señor Ahora estamos Fijaos que estamos ahora en Ciudad de lágrimas Sería abajo Pero estamos en cruces olvidados Qué chulo Bueno, por la izquierda no hemos ido Ninguna vez Así que venga Vamos a averiguar qué es esto Y muertito Muy bien Pues vamos por aquí Y perfectito Vale Si nos dejamos caer luego ¿Cómo salimos? Ay, qué gracioso Si nos dejamos caer luego ¿Qué pasa? Es mi pregunta Ah, pero es que no hay otra cosa Bueno Aquí no hay uno Ni dos Ni tres ¿No? Si no Mira tío Morir Es lo que quería hacer Pero no me ha dado tiempo Eh Tenemos Tenemos atajito Pero de todas formas El objetivo es por aquí Vale Igual la linterna ahora No sería de utilidad ¿No? Quizás Vale Que no quiero que me vean Para curarme Y reventarlos Me cago en Prima Con chiles Ojito Porque tenemos una piedra De estas Y Serían tres ya ¿No? Ah no Esta es una piedra De Creo que de alma Gente Creo que de alma Vale Pues ya está Esa es la recompensa ¿No? Esa es la recompensita Vale Eh Hmm Bueno pues 150 No El peaje ¿Cuánto ha sido? 150 Creo ¿No? O 200 Da igual Es mucho menos Es menos de la mitad O es tres veces menos De lo que costaría Una piedra de alma Eh Que cuesta 550 O sea que Nos ha dado dinero Nos ha dado de todo O sea Estupendo Muy bien Ahora estamos aquí La pregunta es Vamos a Mirar por aquí un poquito A ver que podemos hacer ahora Con estos nuevos poderes O habilidades Que tenemos A ver A ver A ver Tenemos un banco ahí arriba Vamos a ir quizás al banco Gente Ay Los insectitos estos De mierda Y el banco Está Por aquí Ya no me acuerdo De esto Pero Nada eh Me acuerdo Cero Y aquí está el banco Que también es Hombre Buenas Me voy a curar primero Por los Por los loles Y ¿Qué tal Compañero? ¡Nah! Seré mal Eh Paliducho Otra vez lo mismo Que en el capítulo anterior Que por cierto Estoy grabando A continuación Por cierto Muchas gracias Si habéis dejado ya Un like Usas esas viejas líneas Patético Un verdadero guerrero Se lleva a sí mismo Al combate No tiene necesidad De tales comunidades Sí ya Pero Y yo Tú eres tonto Ya está Déjame en paz La arena Es lo que yo busco Ya he perdido demasiado tiempo Por estos malditos Caminos Sí, sí Pero ahí estás tú Descansando Vale Te dejamos en paz Aquí habría que llamar Al colegui Que no vamos A llamarlo Que podríamos llamarlo Para directamente Vale A ver ¿Por dónde hay que ir? Gente Yo diría que por aquí A la derecha Hay dos zonas Y luego ahí hay algo extraño Donde Vamos a ir A ver Un momentito Sí O sea Sería por aquí Hay enemigos Que no se me dan muy bien Que digamos Vale Aquí tenemos como una especie De tren Pero Recordad Que ya tenemos Lo que viene siendo Ay no Las mierdecillas Estas Me cago Y yo En serio Colega Es curarme Para Y yo En serio Quillo O sea Soy tan Inútil Y yo Pero vamos A ver Que coño Pasa Que coño Y yo Vamos a ver Es que no lo he visto Joder Que cojones Pasa aquí Colega Y yo con la mierda Esta Tío de los tontos Las tres Joder Ya estaría Muy bien A ver Aquí a la derecha Hay algo ¿No? Pues venga Vámonos Madre mía Con la tontería Gente Vale Aquí Aquí Una puerta Con ranura Abierta Con una ranura Abierta Vale Si Y no podemos Meterla Y yo Pues me cago En ti Amigo No podemos Meterla Pues me cago En todo La he comprado Al final Para nada La llave esa Tiene que ser importante O sea Ha costado un huevo En fin Vamos a ver Por aquí abajo Tenemos No tenemos más nada Así que Habría que subir Hasta arriba Del todo Que es lo que yo Personalmente Voy a hacer Así pues Vamos Vaya gente Vale Vale Y aquí Había algo Cerrado Parece que No Deberíamos ir También También al sendero Verde Ya de paso Un poquito Amigo La mina La mina Gente La mina Lo que pasa Que la mina Va a estar exactamente Igual No podemos Hacer nada Podemos hablar Con el niño Este otra vez Vamos a hablar A ver que Hola de nuevo Si es por aquí ¿Por qué no te unes A mí aquí abajo? Hay mucha riqueza En estas rocas Para quien Dedique algo De trabajo Esos cristales Valen lo suyo Pero tengo El presentimiento De que Hay algo más valioso Escondido Solo un poco Más abajo Casi puedo leerlo Te invito A unirte Hay suficiente Para ambos O si no te gusta Acabar Puede sentarte Y canta conmigo Vale Si esto ya lo leí En fin Ok amigo Está loquísimo El chaval Mal de la cabeza No lo siguiente El pobre Muy bien Y aquí había una zona Que fijaos Oh oh Se va a caer Pero no se cae Así que Igual El A ver Igual La cosa esta Que tenemos En serio Tío Me tienen que llamar ahora No hay llamada Que valga A ver quién es Número Desconocido Vale Maestro de las embestidas Esto Como veis Avance rápido Hacia abajo Igual Damos un pequeño Empujón Hacia abajo Y hacemos que esto Se rompa No No lo sé Es que Fijaos Madre mía Que es eso Tío Que es eso Es que esto No cae Así que nada Aquí en la mina Pues no se puede hacer Nada Por aquí se puede hacer Ahora algo No Vale Pues vamos a ir Arribita del todo A ver qué pasa Para ir Arribita del todo Por aquí Que claro Tío Esto es Realmente Esto es un Maldito lío Por aquí A la derecha Creo que no habría Más nada Así que Fuera A no ser Que haya un gusano O algo Típico Aunque yo creo Que no ¿No? Hola Buenas Eh Me cago En serio Joder No le doy Ninguna Tío Yo que me deje ya Cabezón Y aquí había un gusano Sí Y me lo cargué Vale De todas formas Creo que los gusanos Los tengo marcado En el mapa Creo Por cierto Hablando de gusanos Vamos a ir a ver Al padre ese gusano A ver si me da Más dinerito Por Por Lo que viene siendo El Rescate Ay mira El pinchito Este lo esquiva Sin querer Así que Perfectísimo Vale Vamos a continuar Sin más Y a ver Aquí que tenemos Aquí Esta es la zona Que yo quiero ir Ahora mismo La que me interesa A ver que es lo que Podemos hacer aquí Que yo creo que nada Pero No No hay nadie otra vez Y no podemos hacer nada Aquí Así que Ok Pues nanay Vamos a ir entonces Al padre huevo Al padre huevo No al padre Al padre de los bichitos Esos Es que eres tope crack Amigo Que bien Me lo cargo de uno Subir Vale Esto es subir Por el pozo Si es que eres Inútil En fin Muy bien Y llegamos A esta zona Que bueno Pues Ahora mismo Está tiradísima Y aquí es donde Estaba el padre De los bichitos Que fijaos Cuantos hay ya Mira el fondo Y todo Que chulo Que me das O sea Si mira Empieza a tirar dinero Vamos a dejar Que tire Ojo Ojo Que me ha dado Oh yeah Si señor Tenemos otro fragmento más Y me da De 250 A Joder 120 Es lo que me ha dado Más o menos No se cuanto Cusano he pillado Pero joder Hay unos cuantos Y me ha dado Un Un almita De esas raras Que creo que es para la vida Veo Vale Más abajo ¿No? Quizás Aquí Vale Vamos a investigar esto un poco Porque ahora ya teniendo el mapa Podemos ver Que es lo que nos hemos dejado Aquí había un señor ¿No? Ah no 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 lo cargamos Vale Buenísima Es que eres el puto amo Pablo Ahora ya podemos ir por aquí Que bueno Ya podíamos ir Por el otro lado Pero bueno Ya me entendéis Vale Hay que seguir un poquito más Y aquí Que ya es cambio de mapa Ahora sí que sí Vemos lo que me haya faltado Vale Ahí abajo hay algo Que me ha faltado Y arriba también Y abajo a la izquierda También hay algo más Y en el centro Vale Pues vamos a visitar O sea Esto Hay que hacerlo De vez en cuando Así que Lo dicho No, no, no Cuidado con la planta Ah no, no Me cago en No era una planta Era la La cetilla esa Que me recuerda A un Pokémon Que no me acuerdo nunca Del nombre Pero eso Me recuerda A un Vale De dos golpes Ya me los cargo Directamente Para tu casa Amigo Vale Pues seguimos Podríamos haber pasado No No explota Vale Genial Ya estaría Abajo nada Eso explota otra vez Y Perdonad que mire el mapa Todo el rato Pero Pero es para Ahí está La planta Que os decía Dos golpes Y me la cargo O sea Me mola Me mola Ese Ese aumento De De daño Tío Se nota Se nota El aumento De daño Vale Aquí estaba El banco Exacto Cosa que no necesito Y Abajo Vale Tendríamos que bajar Sería lo suyo Para luego subir O que O subimos primero Y luego No Voy a bajar primero No 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 Gente O sea Voy a ir más Para la izquierda Y luego iré para abajo Ahora ya puedo ir por aquí Sin ningún problema Lo típico Y por aquí también Vale Es todo a la izquierda Así que Guay Y perfectus Perfectus Si señor Seguimos Y Por aquí quizás Si Por aquí es Ahora para arriba Gente Me cago en su prima Tío Cuidadito Uy Uy Para darme El amiguito Vale Por aquí arriba Ahí veo Nos podíamos haber Teletransportado Quizás No lo sé Explota 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 No le hace nada ¿No? Me cago en Soy tonto ¿Eh? Soy tontito Pero bueno No pasa nada Los tíos Ahora me los cargaré Más rápido Lógicamente Pero a ver ¿Para qué me los voy a cargar? ¿No? Pregunto Me suena Todo esto O sea Nos perdimos aquí Bastante Gente Nos perdimos Por aquí Un montón Y por aquí No fui No sé muy bien ¿Por qué? Me lo pasé Bueno Seguro que no fui Por aquí Uy Ah No tengo mapa De esta zona Vale Yo creo que fui Por aquí ¿Eh? Me lo Creo No Lo sí Me Me Es que no me va Muchas veces El botón X Cuando le doy Tío Vale Ahí tenemos Regalito No dan Tampoco Mucho O sea Que Por ahí No hay nada ¿No? O sea No hay nada O sea Ya Eh Cago en su prima Coño Que parezco Amamonado No me lo creo Tío Es que Es que soy Tontito Vale No 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 Uf 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 Es que sufro un montón Porque es que como que no me salta Joder Es que no me salta Colega Venga vamos a ir a no de tontería ya Y vámonos por a Y yo En serio ¿Por qué? ¿Por qué colega? ¿Por qué? ¿Cojones? ¿Ha pasado eso? Pregunto ¿Por qué se ha quedado ahí? Y en fin Da igual ¿Esto qué es? ¿Me da dinero solo? ¿En serio? Ah Vale Ok Estupendo No No Pero Sáltame No Le he dado Vale 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 Le he dado nada O sea Fallo mío Fallo mío Gente Esto es un problema ¿Vale? Gente Esto es un maldito problema Esto Me cago en Mira donde hemos reaparecido Me cago en panini chaval Con las tonterías De quitarme vida Porque sí Joder Que ha sido ese el puto problema Pero no pasa nada Ruila Venga vámonos Vale A ver ahora Hay que irse para arriba ¿No? ¿Dónde estoy? Estoy aquí Y hay que irse Arribita Arribita Por aquí Supongo Vale Buenísima esa Coño Joder Que puto susto Colega Siempre me asustan Siempre Vale Vamos a pasar de ese Tío Voy a pasar de ese Vamos que si paso Vale Necesitamos Almita Creo que es por aquí Arriba ¿No? No Es por aquí A la derechita Vamos a pasar de este Que nos puede dar fuerte y flojo Que no es complicado Como ya digo Vale Algo Pillamos La almita Que la vamos a necesitar La vamos a necesitar Así que quiero Pillar Todo por completito Y era aquí A la derecha Si no me equivoco Así que venga Es que me cago en Yo Tío Perfecto Perfecto que esté aquí Gente Me ha aliviado eso Mucho Ahí hay un Pico de esos Que caen ¿No? No No había No mal que no me ha quitado vida Porque si no me enfadaría mucho Vale Nos caemos Pero que le he dado Que le he dado Joder Que coño Me voy a curar Es facilísimo Coño Mira tenemos aquí un atajito Genial Bueno un atajito Que es Bueno si es fácil Realmente De De acceder Vale Más pruebas de estas No porfa A ver que tenemos aquí Ojito Coraza de Baldur Coraza de Baldur Que me estás Container Esto se pone Vale Coste 2 Protege a su portador Con una dura Coraza Mientras concentra el alma La coraza no es indestructible Y se hará Ñico Se absorbe demasiado Daño Esto Esto Mola demasiado O sea que la podríamos colocar Si quitamos por ejemplo esto Que no lo voy a quitar Pero Si que voy a quitar estas dos cosas Quizás Aunque me interesaría Lo de las muescas Como se obtienen Más muescas Tío Es lo que me interesaría Ahora mismo Aquí no hay nada No Espérate Que aquí arriba Hay algo más Hay algo más Ahí arriba Ah Un gusano Tío Un gusano Creo Esto es un atajo Pero Madre mía Que chulada Lo hemos lanzado Y le podríamos haber dado Al insecto Quizás Creo que está bajito El Ah Coño Que hemos llegado A la zona Esta oscura Quizás Ya eres libre amigo Mira que caca Me da mucho miedo Vale No pasa nada Volvemos a subir Y ya está Se sube rápido Es un atajo O sea Está muy bien Que igual luego Lo tenemos que utilizar Porque a lo mejor No hay otra zona Por la que ir No lo sé Que me gustaría Un mapa También te digo Vale Vale Si hay Si hay zona Todavía Por la que ir Por cierto Estamos a 3 de vida Así que yo soy De los que Acantilados Abulladores Un nombre Muy bonito Esto lo he visto Ya varias veces Y no sé bien Lo que es Pero Muy bien O sea Si me dais Así Vida Y demás Yo lo agradezco Un montonazo Pero un montonazo Es más Vamos a curarnos Completamente Porque esto ahora Nos da No nos lo rellena Todo Pero Bastante La verdad Bastante Bien está Yo sigo Yo sigo A las valiosas Que este reino Otorga Pues Ya está ¿Qué quieres que te diga Amigo? O sea Mira, mira, mira Que tenemos Ojito Diario del errante Vale El diario este Del errante Perdón Perdón Ahí está Diario del errante Realmente no tengo Ni idea De que Donde lo puedo Mirar No No tengo ni idea De donde lo puedo Mirar Se rompía Amigos Pero aquí no hay nada ¿En serio? No podemos Ni siquiera Hacer el salto De pared Uy 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 Vale Uy Buenas ¿Qué tal? El cadáver De un gran insecto Muy bien Ya está Solo eso El cadáver De un gran insecto El cadáver De un gran Me cago en Ya está Solo hay eso Pues ok Bueno Hemos visto algo Igual Puede ser Que nos sirva Para alguna Para algún Diálogo O yo que sé Se parece Se parece un poquito A Al que estaba En la ciudad Esto ya lo hemos leído Así que paso Oh Cornefiel Este tío Sí señor Tarareando Qué grande Nos alejamos Pero está Pero está clarísimamente Que está por la derecha Aquí está Aquí está Aquí está Míralo Disfrutando de este aire vigorizante Estamos bastante cerca De la frontera de Hollow Con Hollow Nest Y las llanuras desoladas Que lo rodean He llegado al límite De donde estoy dispuesto A llegar En esta dirección Aunque ha sido Un cambio agradable Desde los estrechos Confines de las cavernas He buscado un pequeño mapa De la zona Es simple Y la verdad Es que aún Hay que completarlo No saber la extensión real De una región Puede ser bastante frustrante Comprar Sí Este mapa cuesta menos Por lo que esta zona Es más fácil Que la anterior Me imagino ¿No? Me gustaría Bueno Me gustaría LOL Vale Vamos a ir por Bueno Es que aquí realmente Se ve igual de poco ¿No? No Aquí se ve más Pero eso Vamos a irnos por arriba Para intentar Al menos Guardar un poquito Las cosas Aquí nada Bastante fácil La zona esta O sea De momento Uy Es decir Fácil Para pillar Tontamente Pero bueno No No hemos pillado Aquí debería haber Un banco Gente Bueno Aquí no Más a la derecha Todavía Pero Vamos a ver Porque Es que es gratuito Es que no me ha saltado Tío ¿Por qué no me ha saltado? Ah Pues no lo sé Voy a colarme uno solo Porque dos No creo que merezca la pena Teniendo en cuenta Que tenemos un banco Por aquí cerca Que supongo que estará aquí Vamos a inspeccionar esto Que no lo hemos Visto nunca Aquí ya hace Gorb La gran mente Pues ok ¿Qué quieres que te diga? Sí Está ya por aquí El El banco Está ya por Aquí Aquí tiene que estar Ya Está debajo Me lo he pasado Amigos Me lo he pasado Y no me lo tengo O sea No me lo quiero pasar Es un 6 Es un Guardado O sea que Por aquí abajo Está Justo ahí Aquí justamente Debería estar Entrar Hombre Aquí supuestamente Está No me rayes La cabeza Descansar Ok Un tanto curioso La zona está Bueno Hola Bien hallado Mis sentidos Avisándome De la aura De un bravo guerrero Aproximándose No fallaban Me asombra Que hayas encontrado Mi santuario En la cima del mundo Seguro que has sobrevivido A numerosas pruebas Y superado A incontables enemigos En tu viaje Hasta aquí No No digas nada Yo Uy El maestro De aguijones Mato Que aprendió El arte Del aguijón Del propio Gran sabio De los aguijones Te acepto Como pupilo Comenzaremos La lección Inmediatamente Una nueva habilidad O Una nueva arma Creo que va a ser Una nueva habilidad Si Que 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 Relaja Vale Vale Me está enseñando Sus habilidades Y yo las voy a aprender Has dominado Corte de ciclón Mantén X Para concentrar Energía En el aguijón Suelta el botón Mientras mantienes Pulsado arriba O abajo Para realizar Un corte El corte De ciclo Mola El summit Tus maneras Son exquisitas Ahora sé Cómo se sintió Mi propio maestro Cuando nos transmitió Sus conocimientos Espero que no creas Que soy demasiado atrevido Si digo que te considero Mi retoño Si Cuando te veo Realizar mi arte Del aguijón Siento que ha surgido Una conexión entre los dos Me honras Más allá de las palabras Pupilo Gracias Anticampeón Grande Quieres un grande Literal Muy bien Vamos a escucharle Me honras Vale 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 Madre mía Chaval Estaba ahí a tope Bueno Haciendo amigos Vale Vale Y no gasto No gasto No gasto Nada O sea Puedo saltar Puedo hacer así Muere Maldito Vaca Vale Mola 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 Me esperaba más el doble salto La verdad Pero No está mal Vamos a entrar de nuevo Para guardar Simplemente Minuto 36 Estoy acostumbrando A hacer vídeos De 45 minutos Que en mi opinión Creo que son algo largos Pero En mi opinión También Vale Que es lo que hemos visto En este mapa Tío Todo Hemos visto Bueno Vamos a ver Que tenemos Por aquí Me cago en Suprima Me cago en Mira Y yo En serio Joder Muere asqueroso Coño Es que le doy el círculo Y tarda un huevo En En darle Tío Muchas veces Ni siquiera aparece Que le he dado Al círculo Tío ¿Por qué? Ah pues Porque le da la gana El mando Ok Nos tiraríamos Llegaríamos A boca Susia Ya está O sea No hay mucho más Que añadir Aquí ¿Qué hemos hecho? Pues Hemos visto todo No Supongo que no Vamos a investigar Un poquito más Aunque no parece Que haya mucho más Aquí en este reino De la putrefacción La verdad Porque madre mía Vaya ringo feo Pero bueno Pero bueno Aquí ya hemos estado Antes A ver Podemos continuar Por la izquierda Así que Eso es lo que Voy a hacer No Me lo creo No No sé He tenido suerte Gente He tenido suerte Más Yo he venido De aquí De la izquierda O sea Que Es todo Muy Muy curioso Muy curioso ¿No se actualiza El mapa ¿O qué? No No parece Que se actualice En fin Venimos de aquí Gente Y esta zona Ya sería Nueva Vale ¿Lo ves? Es que es súper importante El El obtener Las moneditas El problema Es que ya por aquí No podría ir Estoy por jugármela ¿Eh? Gente ¡Banzai! Y muero Ah no, no, no No he muerto ¿Qué cojones? Creía que iba a morir O algo Pero se ve que no ¿Y esto qué es? Ídolo Del rey Pues sí señor Menos mal que Me la he jugado ¿No gente? Yo creo que ha estado Yo creo que ha estado bien Vale Y por aquí Ahora ya sí que sí Ya estuvimos Os acordáis De todo esto Muy bien Pues ¿Qué hacemos? Todavía quedan Un poquito de tiempo ¿No? Vamos a irnos Aquí al A ver Por aquí no hay nada ¿No? Que nos hayamos dejado No, vale Pues vamos a irnos Al sendero Otra vez verde ¿Para qué? Pues para terminar La zona Que queríamos terminar Ah Como mola ¿Eh gente? Sí señor Como mola Aquí a la derecha No hay nada No Y hacia abajo Y hacia abajo Bueno No hay nada Que se haya actualizado ¿No? Uy Me estoy rayando Un poquito Vale Por aquí ya sí que puedo ir Ah Esta es la zona Donde me caí yo Vale 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 Es que Me estoy Lo dicho Me estoy rayando Un poquete Gente No No Y yo En serio Creía que daba toda la vuelta Me cago en pan Y mi colega Muere Asqueroso Es que soy un pringado Muchas veces Vale Y vale Perfecto Pues Vámonos 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 por aquí Vale Ya sabemos que a la derecha Ya hemos ido Por lo que ahora podemos Ir hacia abajo Por ejemplo Tranquilamente Bajar Bajar Y bajar Y bajar Y bajar Y bajar E ir hacia la izquierda Un momento Vamos a bajar Y en cuanto encuentre Un mapa Es más El banco Que está ahí abajo Es hacia donde Pienso ir No me sea pesado Compañero Sí ¿Qué hace? Quería que me lan... No Quería que me lanzaba Algo tío Vale Vale Esta era Mira aquí tenemos un banco Así que lo vamos a dejar Justo aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós